Vámonos ahora con nuestra invitada cuando hablamos de arte y cultura y es precisamente ella que ha venido directamente, como yo le digo, con mucho cariño de Kali Yorick a Miami para exponer este maravilloso libro que es muy bonito y que tiene que ver mucho también con la migración y se llama Las historias de la Bernardi. Ella es Isabela Prieto. Isabela, bienvenida a Trendeando. ¿Cómo estás? Hola Hernán, pues estoy feliz. Muchísimas gracias por recibirme. Estoy muy contenta de estar aquí en Miami, en esta capital latina por excelencia. Estamos muy contentos sobre todo de participar con escritoras como tú, pero que también tienen una historia que antes de llegar a esto me gustaría que le contaras un poco a los televidentes. Entonces, esta persona que hace este libro que es Isabela Prieto Bernardi, en Kali, ¿qué ha hecho? Porque yo sé que tienes muchas cosas por contarnos antes de llegar al libro. Sí, claro, claro. Bueno, mi experiencia empieza, fui mucho tiempo periodista de prensa, de televisión, de los medios locales, de medios nacionales. Correcto. Hice todo el recorrido que hacemos todos. El curso. El curso, el curso completo exactamente. En el diario El País estuve alrededor de ocho años, fui coordinadora editorial, tuve una columna de opinión, fui directora de un noticiero de televisión en el canal regional. Y hacia el año 2000 decidí emprender otro camino y era el de las comunicaciones estratégicas y me convertí en asesor, en asesora de comunicaciones. ¿En el Valle del Cauca o en el país? Digamos que desde sede Cali, pero a nivel nacional. A nivel nacional. Con grandes empresas, constructoras de la parte comercial y por supuesto también del mundo cultural, muchas que son referencia a nivel nacional e internacional, como la Feria Misma de Cali, como Delirio. Acompañé agrupaciones como Herencia de Timbiquí. Digamos que hice la tarea. Hice la tarea completa. Hice la tarea muy bien hecha. Exactamente. Acompañé muchísimos procesos, pero también me convertí en gestora cultural y acompañé, por ejemplo, con un grupo de amigos. Durante ocho años hemos hecho un festival de cortos latinos. El festival se llama Corto Circuito, el festival de cortos latinos en Nueva York. En Cali somos primos hermanos, con el que se realiza hace más de 20 años en Nueva York. ¿En qué época? Siempre se realiza a final de año, en el último trimestre, en noviembre. Y en Colombia es a mitad de año. Lo hacemos en Cali y abrimos siempre un espacio para ese corto latino, pero también para los cortos del Pacífico colombiano. Fuimos y hemos ido a una ventana para mostrar lo que están haciendo y han hecho todos los productores. El corto es un formato muy interesante, que es más o menos como en literatura, cuando la gente habla de un cuento y de una novela. Ok. En corto sucede lo mismo. ¿En cine? Sí, entonces pueden ser hasta más o menos de 22 minutos y son historias maravillosas. Y hemos abierto ese espacio, la sede nuestra ha sido el teatro, la Cinemateca. Pues un sitio emblemático, simbólico, absolutamente. Entonces, por ejemplo, esa ha sido una de mis grandes pasiones y es el arte y la cultura. ¿A qué hora duermes? ¿A qué hora comparte con la familia? Porque las cosas que más me parecen extraordinarias es cómo estás activa 24-7 y es parte de los propósitos. Hasta llegar hasta las letras, ¿no? Que hoy en día ya tienes. ¿Este es tu primer hijito a nivel literario? ¿Este libro? Mío, mío, sí. Digamos que edité anteriormente varios libros. Pero este digamos que sí es 100% inédito. Pero este es netamente mío. Lo escribí de principio a fin. Historias de la Bernardi. Entramos en materia para que cuentes un poco la historia de este gran proyecto que tiene que ver con la migración, pero desde un punto de vista familiar. ¿Por qué no les explicas un poco acerca de tu texto? Claro. Bueno, la migración ha sido un tema que es inherente al ser humano desde los principios de la humanidad. El ser humano siempre ha ido migrando de una región o de otra siempre en busca de oportunidades. Tú mismo eres un migrante. Así es. Y, bueno, estamos en una ciudad que es símbolo de la migración y de la migración latina por excelencia. Y yo empecé como la reconstrucción de lo que ha sido la historia de mi familia. Yo me defino un poco como Colombo, italiana, caleña, salsera. Es toda una identidad. Además, el segundo apellido, el Bernardi, no lo puedes ocultar donde está obviamente la Italia. Por supuesto. Y empieza en una etapa de mi vida en la que confluyó que nos encerraron. Fue la pandemia y durante esa pandemia, durante mucho tiempo para la gente fue muy duro. Para mí, por ejemplo, fue un regalo porque retomé el tiempo para volver a la escritura y volver a la investigación y volver a empezar a escribir por el gusto de escribir. Y empecé con esas historias de mi familia en momentos coyunturales también. La primera fue, por ejemplo, el de mi bisabuela, una mujer italiana del campo, del norte italiano, que vivió dos guerras mundiales y la reunificación italiana que también fue una guerra para poder lograr el país que soy. Y esa mujer de ocho hijos que tuvo vio migrar, despedir para la América a seis. Y de esos seis, solo uno volvió a su tierra. Los otros cinco nunca los volvió a ver. Entonces, para un día de la mujer, hace más o menos tres años, en un blog empecé a armar, empecé a publicar las historias. Empecé con esa. Después le quise hacer un homenaje a mi abuelo, mi abuelo constructor italiano. Y había una obra que es Monumento Nacional y que casi nadie sabía que él había hecho, que es el Teatro Tolima en Ibagué. Pero, por favor, eso es un ícono de la cultura colombiana. Claro, es bellísimo, es maravilloso. Se sigue manteniendo, entre un paréntesis, el teatro. Se sigue manteniendo, se sigue manteniendo y es el teatro de Ibagué. Y cumplía ochenta años en su momento y empecé a buscar y a buscar la historia. Y tenía una anécdota muy linda, maravillosa, que me había contado mi mamá de cuando era niña. Y es que en el año treinta y ocho, cuando se inaugura, bueno, en el año treinta y ocho llegan y en el cuarenta se inaugura. Llegan allí a vivir, pero es con Eduardo Santos y Colonicita Villegas de Santos. Y que ella vio salir a sus padres elegantísimos, vestidos de mi abuela de terciopelo negro, cruzar la calle porque era el frente, porque iba a la inauguración. Y todo eso lo cuentas en el libro. Todo eso lo empiezo a contar en el libro. Entonces fue una recopilación de toda esa memoria familiar a través de hechos que son tanto de la historia mundial, ¿por qué? Porque está la primera y la segunda guerra mundial contada en las consecuencias y en el impacto para gente del común, común y silvestre. Pero, por ejemplo, hechos como El Bogotazo también está aquí. Esto hay que leerlo con detenimiento y aprovechar a las personas. Tú acabas de hacer oficialmente el lanzamiento del libro que asumo ya con tu editorial. Se encuentra en las librerías de Colombia. No sé si está a través de Amazon o lo tienes a nivel digital. ¿También lo encuentran en el libro? Sí, sí. Bueno, empezamos, digamos, que el año pasado con la última feria del libro importante que hay en Colombia, de toda esa ruta, y esa en la de Cali, y era porque estaba invitado Nápoles como era la ciudad y entonces era como el momento propicio. Pero en Bogotá hemos empezado. Y ahí empezaron las ventas. Sí. La editorial con quien he publicado se llama Editorial El Silencio. Es una editorial independiente de Cali, pero que tiene un grupo muy interesante. Y ahí entrando de pronto en la página web, entra uno y puede participar. Claro, en esa, y hay un buscador muy interesante, y se lo recomiendo al que sea lector que busque libros y títulos, se llama Busca Libre. Está en ocho países de América Latina, incluyendo Estados Unidos y España. Fantástico. Y encuentras títulos, además, geniales, que son muy difíciles de encontrar en librerías. Y, por supuesto, pues, también están en las librerías de Colombia. Historias de la Bernadette. Historias de la Bernadette. Pues, Isabela, gracias. De verdad, tú sabes que el tiempo aquí en televisión a veces es fugaz, pero contundente. Sobre todo, nos agradece muchísimo la presencia tuya hablando de este tipo de tendencias de literatura colombiana. Regálele tu Instagram a la gente, si quieres seguirte un poco más y conocer. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es labernardicol. Ok. Así, sencillo, también está la página fe y ahí está el blog, el blog de la Bernadette, donde están algunas de las historias de cuando empecé toda esta recopilación. Muchísimas gracias, Hernán. Sí, súper recomendado y, sobre todo, lo estábamos hablando, otras bambalinas, estamos en una cruzada muy interesante, y lo digo a título personal, de las grandes capitales de Colombia que están refrescando un poco su movimiento, su sociedad. No hablamos es de política, sino hablamos es literalmente de reconstrucción y renovación, y una de ellas no se puede escapar, es nuestra hermosa Cali, que está viviendo momentos muy interesantes, sobre todo de la mano de la sociedad vallecaucana, a la cual tanto respeto y tanto admiro, me quiere ir a esa velita. A ustedes decirles que en instantes no se pueden perder porque tenemos Trendy Movies.